Música Refuerzo de la gestión local en los municipios más pequeños. Esa ha sido una máxima que la Diputación de Sevilla ha tenido muy presente en el actual mandato municipal, como ha podido constatar hoy mismo el presidente de dicha entidad en Castilleja de Guzmán. Durante su visita, Villalobos ha recorrido distintas actuaciones de mejora de la localidad en las que presupuestariamente participa la Corporación Provincial. Es un pueblo coqueto, es un pueblo que tiene toda la infraestructura y equipamiento mínimo que debe de tener una población de 3.000 habitantes aproximadamente y eso, pues lógicamente, hay que valorarlo al equipo de gobierno y al que ha dirigido la orquesta, que en este caso es Carmelo Sebas. El presidente Villalobos y el alcalde del municipio han visitado las obras del carril bici que unirá Salteras, Valencina y la propia Castilleja de Guzmán tras invertir más de un millón de euros de fondos FEDER en algo más de cuatro kilómetros y medio de trazado. También han comprobado el reasfaltado de varias calles en la localidad y la adecuación del patio del Colegio Infantil Argantonio. De todas estas actuaciones, con apoyo de Diputación, ha ofrecido una valoración el alcalde. Reurbanizar casi una cuarta parte de las calles del municipio. El tema del asfalto, señalización vertical, señalización horizontal, el tema de restauración del patrimonio, el tema del carril bici, es decir, todos estos programas han supuesto, por una inyección de oxígeno, impresionante. En este municipio, de algo menos de 3.000 habitantes, la Diputación ha invertido 1,63 millones de euros en los últimos cuatro años.